Ven a Mataza y descubre cómo tus compras te regresan dinero. Explora nuestra amplia gama de pisos, sanitarios, grifería y todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos de año nuevo. Visítanos en tienda o compra en línea en mataza.mx y transforma tu espacio con estilo. La belleza para tu hogar está en Mataza. Jaime Mora de los padres de la Liga de Veteranos de Escarate. Jaime, antes que nada, un gusto saludarte. Desde que jugabas con los indios no te veía y es un placer volverte a ver. El placer mío es que se acuerden de uno. Jaime, es una remembranza de esos estatales que tuviste con los indios. Un equipo que todavía la afición se acuerda. Y sobre todo, si nos haces el favor de recordar alguna anécdota que tuviste con los mineros de Parraga. Pues, primeramente era un conjunto. Éramos una familia. Éramos una familia que jugábamos de corazón. Nos juntábamos todos, hacíamos cosas divertidas, nos uníamos. Y eso es muy importante para un equipo. Esa familia que mencionas, ya varios están en el Salón de la Fama de Juárez, del Paso. Exacto, exacto, exacto. Y de recordar de Parral, pues, qué chula de ciudad. Jugabas muy a gusto allí. La gente te... En el Valente, Chacumbac. En el Chac, no con Chac, exacto. La gente aprecia, apreciaba, o todavía no sé si todavía. Este, muy amables todos. Y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. ¿Qué más recuerdas de esos indios? Porque esos duelos inolvidables contra Parral, contra los Dorados, eran unos indios que ya no se han visto. No, desgraciadamente no. Pero, pues, bueno, cada quien en su época, este, hay que recordar que los tiempos cambian. Este, y bueno, si, como ahorita lo que pasó ahorita aquí en el juego, no se pudo ganar. Juego muy cerrado, dos a una. Este, del estatal, te puedo decir, me gustó mucho participar allí. Me encantó los 11 años que estuve ahí. Este, tengo muchos recuerdos de toda la gente, toda la afición. Tengo muy bonitos recuerdos. Y qué bien todavía que se acuerda de mí. Eso es lo importante. ¿Cuántos campeonatos con los indios estatales? Estatales son 11. Campeonatos, nada. ¿Qué le pasa a Juárez? Que en el transcurso de su historia ha tenido sequías prolongadas. La actual es, es, ya de preocupar. Yo pienso, yo pienso, no es, no es cosa de que, yo pienso que, que deben de jugar a los chavos que están jugando aquí en el Juárez regional. Yo pienso, es mi pensamiento. No es, no es crítica, no es nada, no. Ese es mi pensamiento. Den la oportunidad a los chavos. Y que se fijen en el, en el récord que llevan. Los números. Sí, eso es. Si tú estás jugando bien una temporada, que lo metan, que desarrolle. Eso es, eso es mi opinión. Y sobre todo que el directivo se olvide de resultados inmediatos y agarre un proyecto, un ciclo. Exacto. Para que dentro de tres, cuatro años los indios sean campeones. Y los vas a fortalecer. Fortaleces y, eso es mi pensamiento. Yo no tengo nada contra los que vienen de fuera, no tengo nada. Pero sí me gustaría que, que todo se hiciera con gente de Juárez. Jaime, para concluir, un saludo para todos los amigos que tienes allá en Parral, ex peloteros, ex mineros. Un saludo para todos y para todo el estado, porque tengo muchos amigos, muchos que me aprecian y yo los aprecio. Un saludo a todos, un fuerte abrazo a todos y que todo esté bien. Gracias por ver el video.